y mira le comento que será el 27 de abril cuando termine la semana de agronomía 2023 esta que es organizada por directivos maestros y alumnos de la división de ciencias de la vida de la universidad de guanajuato y es que como pioneros de la educación agropecuaria desde hace 48 años en la sede de irapuato de la máxima casa de estudios se celebra esta importante actividad en la que participan más de 20 empresas y productores quienes comparten precisamente sus conocimientos en diversos temas como el suelo la genética o la hidrohidrohorticultura entre otros entre otros también entre otros temas es lo que habrán de revisar en este en este espacio se dio a conocer que durante esta actividad se realizará conferencias y talleres pero además habrá una sección de stands con productores locales y del norte del estado quienes habrán de instalarse el día de mañana jueves en este edificio de agronomía la directora de este departamento Ana Isabel Mireles Arriaga señaló que la producción agrícola bueno pues hasta la fecha es un pilar fundamental en el crecimiento nacional además indicó que frente al panorama que vivimos no sólo en nuestro país sino en el mundo la educación de vanguardia de vinculación así como la divulgación y transferencia de conocimientos se convierten en una excelente estrategia para apoyar grandes retos y también desafíos que enfrenta el sector agrícola como ya se lo decía no solamente del estado sino a nivel nacional